Hoy hablé con el gobernador por teléfono. El espíritu siempre ha sido el mismo desde el 10 de diciembre del 2015, que es no repetir los abusos del pasado donde el gobierno kirchnerista dividía la atención a las provincias de acuerdo a su signo político. Nosotros queremos trabajar en equipo con todos los gobiernos provinciales, pero sobre todo por una razón, nosotros vamos a trabajar para todos los argentinos. Y vamos a trabajar con todos los tucumanos, con todos los santiagueños, con todos los jujeños, los salteños, los neuquinos, los fueguinos, no importa de dónde, no importa quién los gobierna. Nosotros no trabajamos para el gobernador, trabajamos para los ciudadanos. Y por supuesto creemos que es mejor trabajar cuando trabajamos en equipo y cuando logramos construir resultados. Evidentemente lo que Mauricio plantea es que en el clima electoral se lo ve un manzur un poco más agresivo, descalificando, cosas que no nos decían nosotros. Pero bueno, entendemos que cada uno hace campaña electoral como cree que conviene. ¿Desde el gobierno nacional van a insistir con que Tucumán haga la reforma política? Vamos a insistir en todo el país, en todas las provincias, para que haya un sistema electoral transparente, moderno, que no tenga ningún tipo de riesgo, de sensación, de manipulación por parte de los poderosos de turno. Por supuesto, y eso incluye a Tucumán, pero también lo hemos escuchado a Manzú en su momento plantearlo también. Está claro que después de lo que pasó en la última elección, que hay un imperativo de la sociedad para que se evolucione el sistema electoral. Aquellos que tienen el gobierno tienen mayor responsabilidad, nosotros lo hemos planteado desde el gobierno nacional y avanzó mucho. Después en el Senado tuvo un freno, pero estamos confiados que va a seguir adelante. Y bueno, si ellos cuentan con mucho apoyo en la provincia, no vemos ningún tipo de problema para que transparenten todo y que la gente no se sienta condicionada por el sistema electoral. ¿Van a aumentar la edad jubilatoria? No, lo que hay es un mandato del Congreso por la ley de reparación histórica para que haya una comisión de notables que para el 2019 proponga un acuerdo que se pueda pensar para el futuro del sistema previsional. Esa es una ley votada por muchos sectores. No hay ninguna posibilidad de hacer nada unilateral, nada que no sea fruto de un consenso estructural en todas las partes, un tema tan sensible, con lo cual hoy no está para nada en agente ese tema. Gracias. Gracias.